Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina, muy miucha sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado, el mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda mucho más su corazón Una noche con mi loco, mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, con huevos y con el vino Y en la cantina se gritó, a todos se esblemeció No te apures compañero, si me distuso la boca No te apures que es que quiero con el filo de esta copa No da la vuelta de un beso traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota A llorar Una noche con mi loco, mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el verdino Y en la cantina se gritó, a todos se esblemeció No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures que es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor El veneno de su amor El veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota Mozo, sírveme la copa rota Mozo, sírveme la copa rota